Mohamed Ikram nació hace 32 años sin brazos en este pobre pueblo de la provincia del Punjab en Afganistán. Pero su discapacidad no le ha impedido cumplir su sueño, poder jugar al billar como veía a los niños cerca de su casa a los 10 años. Ikram ideó su estilo propio y fue mejorando en un club cercano. Solo con su boca ha adquirido una gran habilidad para golpear a la bola blanca jugando al snooker. Una modalidad de billar que se juega en una mesa más larga de lo habitual, con 15 bolas rojas y 6 de diferentes colores. Hace unos 10 años fue al Q Club de Samundri, una localidad cercana, y el propio dueño no quería dejarle jugar, hasta que lo vio. Ikram afirma que la gente en el club no creía que podía jugar con la barbilla, pero ahora admiran sus habilidades cuando le ven golpear la bola blanca. Ikram tiene que viajar unos 12 kilómetros para ir a jugar y ha ganado ya varios torneos locales. Ikram sueña con mostrar sus habilidades en torneos internacionales y espera el apoyo del primer ministro. Voluntad no le falta a Muhammad Ikram y, por qué no, quizá vea cumplidos más sueños.